Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Renata Los Rodríguez. Me encuentro en los estudios del VER TV en la ciudad de Benautuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, para un encuentro más que hacemos con frecuencia semanalmente a través de esta programación, una nueva edición, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Gracias a vos por seguir acompañándonos, por estar del otro lado, por sumarte. También nos podés contar lo que sucede, lo que acontece en tu localidad, pueblo o ciudad. Ya sea a través de instituciones, a través de personas que se hayan destacado o que se destaquen por algo, podés comunicarte con nosotros al 3462-6887-85, las distintas redes del VER TV. Y si no, por supuesto, también lo podés hacer conmigo a través de las distintas redes sociales. Es lo que buscamos hacer, descubrir qué sucede, cuál es la dinámica, la esencia, la identidad de cada uno de los puntos de la región. Gracias también a todo el equipo del VER TV que sigue haciendo posible este encuentro con vos. Y como siempre, presentación del programa para luego sí encontrarnos con los acontecimientos que ha arrojado esta última semana. Y voy a comenzar invitándolos a irnos a viajar desde la ciudad de Venado Tuerto hacia María Teresa. Debo reconocer que desde lo personal elijo hacerlo porque a través de este programa también puedo sentirme más cerca de ese lugar, de esa linda localidad a la cual pertenezco, María Teresa. Un acontecimiento que busca reforzar la salud, darle una herramienta que es primordial y necesaria ante cualquier emergencia. Hablamos de una ambulancia que ha sido entregada durante esta semana. Diferentes autoridades desde el ámbito de la salud a nivel local, regional, pero también provincial, estuvieron presentes allí. Desde ya también Gonzalo Goyechea, presidente comunal de María Teresa. La emoción reflejada en cada una de las personas que forman parte del hospital de mi pueblo, de María Teresa. Una herramienta que se suma y que estará a disposición de cada uno de los habitantes de la localidad para cuando así se la necesite. Escuchamos esta ocasión, lo sucedido, un acto llevado adelante y concretado allí en el Centro Cultural Comunal. Muchas cosas creo que está, no es que dejó la pandemia porque lejos de haberla superado, sino que está dejando la pandemia. Y una de las cosas es poner en valor la salud pública. No en desmedro de la salud privada, sino en conjunto. Pero la salud pública tomó un impulso, una fuerza, se entendió desde el gobierno provincial de priorizar y que la salud sea un verdadero derecho y no un privilegio. Y un hospital como se vio, los hospitales como se vieron en los momentos más críticos de la pandemia, sirvió absolutamente para todos. Para todos, para todas, no importaba el sector social, económico, religión, color de piel, no importaba absolutamente nada. De la misma forma, es una ambulancia para una localidad, una ambulancia de alta complejidad que indudablemente sabemos muy bien que no solamente los minutos, el tiempo puede salvar una vida, sino también el equipamiento puede salvar una vida y es fundamental. Este gobierno también, se puede ver con la entrega, hubo 60 ambulancias equipadas en esta tanda y va a haber otras nuevas. Hubo cero discriminación en la distribución de estas unidades. Entonces, creo que es para resaltarlo, es como tiene que ser, pero indudablemente no veníamos acostumbrados a que las cosas sean como tienen que ser. Muchísimas gracias, es increíble el trabajo que han realizado todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que están realizando. Desde el camillero, el enfermero, la enfermera, los funcionarios, absolutamente todos. Así que me parece que esto de la ambulancia es algo emblemático. Estamos gestionando en el Ministerio de Infraestructura, la reforma y ampliación del hospital. Seguramente, para fin de año, el año que viene, vamos a tener firmes novedades sobre ese tema. Cuando hablamos con Gonzalo, que es una persona que no solo que le gusta gestionar, sino que le pone pasión a la gestión, o por lo menos lo queremos asumir nosotros, porque te deja la cabeza todo el día planteando las cosas, pudimos hablar con Eduardo. Eduardo es una persona que camina diariamente toda la provincia y conoce las realidades de cada uno de los departamentos de la provincia y también conoce las realidades del departamento General López y entre ellos María Teresa. Y enseguida, cuando nosotros hablamos enseguida, hablamos de meses, pero bueno, estuvimos trabajando en ese tema y la verdad que les pido realmente un aplauso para Eduardo Wagner, porque fue quien en realidad hizo todo para tener esta ambulancia de última generación aquí en María Teresa. Y nosotros teníamos en el departamento el hospital de Venado Tuerto, que era un hospital muy moderno, pero con muy pocas cosas dentro del hospital. Entre ellos teníamos nada más que cinco camas de terapia intensiva y hoy ya tenemos 30 camas cuando las necesitamos y 20 en la actualidad. Era un sistema de salud que estaba centralizado en las dos grandes urbes como Santa Fe y Rosario y apostamos a federalizar el sistema de salud y que todos, no importa donde vivan, tengan las mismas expectativas del sistema de salud. Y es por eso que hoy también una ambulancia de última generación está en María Teresa. Porque creemos que no solamente las cosas tienen que ir a las grandes ciudades, sino que también tienen que llegar al territorio, porque también aquí viven santafesinos y santafesinas. Y hablábamos de emergencia haciendo referencia a la entrega de la ambulancia en la localidad de María Teresa, pero también otra emergencia a la cual acuden ellos voluntarios en su acción y hablamos de los bomberos voluntarios. Precisamente vamos a escuchar a Francisco Acrap, quien es jefe del cuerpo activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Venado Tuerto, pero quien además, hace un par de meses atrás, recibió la designación de su cargo como jefe de bomberos a nivel provincial. A través de la palabra de Francisco Acrap, nos lleva a enterarnos, o mejor dicho, a refrescar acerca de este acontecimiento que viene sucediendo desde hace ya tanto tiempo atrás y tiene que ver con los incendios forestales en regiones puntuales de nuestra bota santafesina. Buenos días, estamos trabajando desde voluntarios en colaboración con lo que es Protección Civil de la Provincia. Bueno, Protección Civil de la Provincia tiene un sistema de alerta temprano que detecta sobre todo los cambios de temperaturas y los posibles incendios, sobre todo en el Delta del Paraná, que es hoy donde se está dando la mayor cantidad de focos, a pesar de que en el resto de la provincia, debido a la sequía, también hay muchos incendios forestales. El Protección Civil tiene una brigada integrada por 12 personas que hace el primer ataque a los incendios y bueno, estuvimos colaborando con distintos brigadistas de distintas regionales. Hasta el momento solo han estado trabajando las brigadas, o los brigadistas, mejor dicho, de la regional 3, 4, 5 y 6, que son las más cercanas a lo que es la ciudad de Santa Fe, dado que los focos principales se encontraban en esa zona del Delta del Paraná. Bueno, algunos parten de 3, 4 kilómetros, hasta algunos se han dado de 12, 15 kilómetros de largo. A veces es muy difícil el acceso en esa zona, por lo cual también se trabajó con Prefectura Naval de la Nación y con el Ejército Argentino, con Prefectura para trasladar al personal hasta las islas a través del agua y con helicópteros del Ejército Argentino para poder trasladar a aquellos brigadistas a las zonas de más difícil acceso. El que más influye es la sequía, dado que hay lugares que hoy por hoy están muy secos y llenos de pastizales, donde en otras épocas del año han estado llenos de agua. Entonces eso hace a que haya una mayor superficie con probabilidad de poder quemarse. De la bajante del río ha dejado mucho espacio, mucho territorio sin agua, y la sequía hace a que esto se incremente. Y bueno, en gran parte de los casos hay la mano del hombre involucrada, a veces intencionalmente, a veces accidentalmente, pero no deja de ser una intervención humana lo que termina generando varios incendios. Por el momento están controlados y bueno, muchas veces dependemos también de la naturaleza. En este momento ha estado lloviendo a los últimos días en la zona, lo cual ha hecho que el trabajo disminuyera y los incendios prácticamente quedaran controlados. Se ha estado haciendo guardia de cenizas para controlar los pequeños focos o aquellos lugares donde haya potenciales focos de incendios. Y rápidamente, luego de las palabras de Francisco Acrab con esta situación que ojalá se revierta, parece incesante, por un lado desde ya la acción del hombre que ha ido generando estas situaciones y donde tal vez aún se espera la aparición de la justicia. Quizás muchos son los pedidos, los equipos, las diferentes agrupaciones que vienen reclamando desde hace tiempo por este lugar natural, ecológico, pero también por la salud de todos los habitantes. Y en este caso viajamos, como mencionaba, a Arenales para escuchar al secretario de Obras Públicas, quien menciona los diferentes trabajos que están realizando, ya sea en zona urbana, pero también en zonas rurales. Bien, bueno, en Mar Chiquita, lo que era el alteo ya se había terminado. La semana pasada empezamos a pasar el disco y a acomodar con el tractor el terraplén. Todavía le falta que se seque, está bastante blando, así que bueno, esta semana con la lluvia no pudimos volver a ingresar. Pero bueno, estamos tratando ya de acomodar el terraplén para poder dar paso. Ya están los tubos también comprados y hay escoria también ahí acopiada para poder, cuando pongamos los tubos, acomodar las alcantarillas y calzarlos bien. Y mirá, el problema son los últimos, o sea, de acá para allá los primeros metros, que son los últimos que se hizo, que todavía están mojados. De los 800 metros para adelante ya está seco, así que apenas podamos hacer el primer tramo se va a poder habilitar, yo calculo un mes, un mes y medio, podríamos empezar a pasar las cartonetas y demás. Por ahí ahora estábamos viendo con el jefe de Revial de solicitar permiso a alguna de las estancias para entrar al revés, entrar por adentro del campo y ya ir preparando todo lo que no está hablando para apenas podamos hacer el último tramo y habilitarlo directamente. Ahora, una vez que podamos pasar, también preparamos bastante suelo y escombro y demás para hacer un relleno y hacer la bajada de lancha bien contra el agua. Y bueno, y después empezar a proyectar para ir y poner árboles de vuelta que no había más. Y bueno, y tratar de, estamos viendo de qué forma poder proyectar baños y demás, pero con algún sistema por ahí que sea movible o algo, porque las crecidas, la más chiquita como en el 2017, te llevan todo. Cambiaron muchísimo los régimes de lluvia. Entonces, tenemos que, estamos viendo cómo hacer y a dónde implantar las mejoras para que si en un futuro vienen inundaciones, no suframos lo que ya sufrí. Bueno, actualmente, bueno, estamos trabajando con las motonibradoras. Esta semana, bueno, con lluvia tuvieron, aprovechamos de hacer un poco de repaso en los pueblos. La excavadora que estaba en Mar Chiquita se la llevó a Ascensión. Estamos limpiando todo el predio donde se va a hacer un loteo para viviendas que estaba lleno de escombros y más al lado del Corrolón, para los que conocen. Bueno, y previo a eso estuvo habilitando dos caminos que históricamente estuvieron cortados, que son dos lagunas, una en el camino de la estancia de Santa Coloma y la otra en la zona de las Mercedes, cerca de Teolina, que eran caminos de hace más de 10 años cortados. Bueno, estas antes de irnos a Ascensión se habilitaron. Ya, por suerte, después de tantos años hay paso. Y, bueno, se está haciendo un repaso general con las motonibradoras con tres equipos que funcionaban en este momento. El cuarto está en reparaciones en Buenos Aires, haciéndole una mantención bastante importante porque ya estaban deterioradas por la cantidad de horas. Sí, sí, están transitables. Yo recorro bastante, están bien. Sí, por ahí hay... Porque se hizo toda la estructuración por ahí. Le falta por ahí algunos caminos que por ahí con la llovizna y eso se ha marcado huella. Y, bueno, hay que volver a pasar la máquina, pero estructuralmente están bien. Los invito a regresar desde Arenales a través de esta especificación de las distintas obras que se están llevando adelante en los diferentes sectores geográficos de dicha localidad y región. Los invito a regresar aquí y quedarnos en Venado Tuerto. Nos vamos a una de las áreas del gobierno de la ciudad para escuchar a Jonathan Martínez, director del área de Juventudes, porque septiembre es un mes especial, el de la primavera, el Día del Estudiante también. Y desde ya es un buen escenario para fortalecer las propuestas que se vienen desarrollando, como cursos, talleres, seminarios y distintos encuentros que buscan posicionar a los jóvenes como protagonistas. Escuchamos al encargado de esta área que encuentra las distintas propuestas, agenda, fechas y cada uno de los datos. La verdad que estamos muy contentos de entrar a este mes, como decís vos, Santi, es un mes particular para las juventudes por todas las fechas en particular que contiene este mes, pero creo que también es un mes de florecimiento, por así decirlo, en vistas de la primavera. Así que desde la dirección estuvimos planteando diferentes actividades que ya han comenzado la semana pasada. Hemos empezado a trabajar con el primer encuentro de la red de emprendedores, red joven de emprendedores, ahí en el espacio La Nube. La verdad que se empezó a gestar algo muy lindo para ver los desafíos, las oportunidades y los impulsos de las y los emprendedores jóvenes de nuestra ciudad. Y a partir de eso largamos los talleres y seminarios que se van a dar en el marco de estas próximas semanas. El día jueves, o sea mañana, si el clima lo permite, vamos a empezar con un taller de rap a cargo de LZ Flow para ver la cultura del hip hop, ver esto del armado, el buen uso de las palabras, el movimiento en escenario. El día viernes vamos a tener un taller de stencil a cargo de Francesco Spadoni, también con la idea de ver esta cultura del graffiti y empezar a poder transformar los espacios públicos de nuestra ciudad con un poco de técnica. También dimos la apertura a un seminario stand-up que se va a llevar a cabo el día 18 de septiembre. El taller va a estar a cargo de Camilo Orlando. Y bueno, la verdad que es un taller, es un seminario en realidad intensivo y la idea también es ver el movimiento arriba del escenario, el armado de todas estas presentaciones. También en el día de ayer hemos largado un programa que para nosotros es muy interesante, nos gusta mucho y que tiene que ver con esto que en la pandemia se ve mucho, que tiene que ver la cocina. Entonces lanzamos un programa que se llama Recetas con Historia, que es para aquellos jóvenes que tengan una receta de que vengas de su familia, ¿no? Sabemos que venado tuerto es un punto en donde hay varias procedencias, por así decirlo, hay irlandeses, hay españoles, hay italianos. Bueno, entonces si hay alguien que tenga algún joven que tenga alguna receta de su familia y que lo quiera transmitir a toda la ciudad, lo puede hacer con un pequeño ingrediente que es poder cocinar con algún adulto mayor de su familia, con algún abuelo, alguna tía, algún adulto con el cual esté relacionado. Es una cocina absolutamente integradora, ¿no? Exactamente. Y la idea es poder compaginar todas estas recetas y por qué no alargar el primer recetario de Benado Tuerto. Lo principal es, antes de elaborar cualquier política pública, poder escuchar al destinatario, en este caso a las juventudes, y créeme que después del evento del jueves con jóvenes emprendedores, en donde vos podés ver cómo ellos trabajan, cómo administran su propio negocio, cómo realmente le ponen la garra día a día, realmente corres de gesto de que las juventudes no participan, que no tienen ganas. La verdad que empezar a ver las juventudes culturales, también estamos preparando para el fin de semana del 18 y el 19, un fin de semana de teatro joven, también largamos la convocatoria. Si hay obras jóvenes, con un 80% de juventudes en sus elencos, también pueden participar. La verdad que siempre y cuando las políticas se piensen junto al destinatario, siempre van a tener un buen resultado. Sin duda vamos a estar presentes en los espacios que más concurren las juventudes para ese día en particular. Estamos trabajando algunos dispositivos de intervención. Obviamente estamos triangulando con la Secretaría de Control para poder que todo lo que transcurre ese día pueda ser un marco cuidado. Nosotros vamos a estar trabajando en los dispositivos de prevención de consumo, de salud mental, de violencia en el noviazgo. Son cosas que nos parece, más allá de lo recreativo, poder trabajar con las juventudes de ese día. Así que nosotros seguramente estemos en Plaza San Martín con algunos condimentos más que estamos trabajando con el área de producción y otros organizadores. Y como este programa se llama Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Nos seguimos quedando aquí en la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos a visitar desde el barrio Bernardino Rivadavia a voces del barrio Ciudad Nueva. ¿Qué sucede allí? Una problemática, pero que afortunadamente parece que van caminando y encontrando su solución. Allí, una de las calles de este barrio encuentra en otra también la designación con el mismo nombre. Por lo tanto, distintos vecinos han llamado a una votación popular para poder encontrar un nombre entre las distintas opciones propuestas. Esto también desde ya, desde el área de nomenclatura que conforma al Consejo Deliberante de la Ciudad de Venado Tuerto ha sido analizado. Pero para tener más datos acerca de esta situación, de esta inquietud que ya parece encaminar la elección y designación final de un nombre para reemplazar y cambiar a estas calles que, al parecer, tienen, mejor dicho, tienen, lo afirmamos, un mismo nombre. Escuchamos a los protagonistas y nos enteramos de estos sucesos en el barrio Ciudad Nueva. Bueno, mirá, nosotros presentamos ante el Consejo el resultado de las elecciones, de la encuesta, digamos, hace más de un mes, eso ya pasó a la comisión de nomenclatura, y, bueno, estamos a la espera a ver de qué resuelve, ¿sí? Lo que, bueno, creo que esa calle se abrió a mediados del 2008, 2009, si mal no me acuerdo, y hasta el momento nadie se percató de que esa calle tenía el mismo nombre. Resulta que presentamos un proyecto nosotros, hacemos una convocatoria de la gente y ahora llueven los proyectos, están todos interesados por el nombre de la calle. Es un poco irrisorio, ¿no es cierto? Pero, bueno, en definitiva, nuestro proyecto es el único que convocó a la votación popular, ¿sí? Esto no es que Danisa Luna ni Juan Coria están imponiendo un nombre, sino es la decisión de los vecinos, con más de 600 votos, que es una cifra importante, porque por ahí te pueden decir, por la magnitud del barrio son pocos los votos, pero si los comparamos con la cantidad de electores que hay en las comisiones vecinales es más o menos lo mismo. Si se desacredita por ese lado estaríamos desacreditando un conjunto de votaciones que tienen ese mismo porcentaje, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos a la espera de que la municipalidad o el consejo se despidan con respecto al nombre que propusieron los vecinos. La verdad, sí, me tomó totalmente por sorpresa, la verdad que era algo que no esperaba. ya se lo transmití a Danisa para que se lo comunique a toda su gente que primero darle las gracias porque el reconocimiento que quieren hacer ellos ya el hecho de que ya la hayan mencionado y haya estado ahí ya sinceramente ya para nosotros no es motivo ya de orgullo y bueno, total agradecimiento contra la iniciativa que bueno y bueno, o sea, más allá de que si ganaba o no ganaba en la votación ya te digo, el hecho de estar así y que la hayan reconocido de esa manera la verdad ya para nosotros todas sus familias digamos muy contentos y sí, yo de que tengo uso de razón mi vieja siempre estuvo abocada a ayudar a estar comprometida ¿no es cierto? con el barrio con la gente Otra de las voces en esta noche que busca fijarnos allí como protagonista y siempre debería hacerlo y hablamos de la educación vamos a escuchar al director de este área del gobierno de Venado Tuerto hablamos de Jonathan Abba quien nos cuenta acerca de esta área y lo que vienen realizando por un lado las becas educativas más de 950 y pretenden llegar a fin de año a las mil personas becadas con esta propuesta por otro lado también el desarrollo del boleto educativo rural y también la importancia de percibir de reconocer cuando hay estudiantes que están cercanos o ven la posibilidad de abandonar sus estudios estar allí también para que esto no suceda vamos a escuchar y reflejar para enterarnos qué sucede respecto de la educación desde la palabra de Jonathan Abba si así es estamos justamente en esta semana y también parte de la semana anterior hemos comenzado con el pago de becas correspondiente al mes de agosto lastima el clima si obviamente el clima no nos ha jugado a favor para la concurrencia de los becados y de los padres responsables de aquellos menores que se encuentran cursando en este momento en las escuelas que gracias a Dios estamos en el 90% de las escuelas con una sola burbuja con lo cual eso es sumamente positivo pero bueno estamos con este con este pago de becas que para nosotros siempre es un orgullo que podamos becar a tantos estudiantes estamos en 954 estudiantes becados ya muy cercano a los mil que va a ser nuestra meta para antes de fin de año con una inversión mensual que supera el millón 900 mil pesos con lo cual un gran aporte municipal que como siempre resaltamos tenemos más del 60% de ese monto que es por fuera de lo que establece la ordenancia es decir son aportes municipales directos y decisiones administrativas y también de política pública del intendente Leonel Cherela sumando estos esfuerzos para todos los estudiantes de todos los niveles educativos también como mencionamos que nuestro programa de becas es el único que apoya a los que estudian en instituciones privadas y nosotros tenemos un gran porcentaje de carreras que obviamente son de gestión privada con lo cual para nosotros siempre esto suma y a esto también lo que resaltamos es que siempre estamos acompañándolos que siempre estamos consultando que cuando vemos que alguien abandona sus estudios nos ponemos en contacto para ver qué es lo que necesita por qué se produjo ese abandono y tratar de revertir la situación para que retome con sus estudios sobre todo trabajamos mucho en lo que era el apoyo con los protocolos y demás siempre obviamente cada vez que las instituciones requieren de la asistencia municipal estamos presentes hemos trabajado muy bien con varias escuelas sobre todo desde el nivel primario que han solicitado desde la parte de tránsito que se organice justamente para que también el tema de la vereda cuando los padres están ahí esperando para entrar y a la salida también de sus hijos hacer esa organización tal cual tal cual y esta semana hemos hecho el relevamiento nuevamente porque si bien teníamos ya armado todo este tipo de controles desde inicio del año ahora al juntarse las burbujas se duplicó la cantidad de asistentes en un mismo horario con lo cual se requirió de mayor esfuerzo por parte del personal de tránsito que en esto hay que agradecer a Silvia Rocha por todo lo que ha gestionado en estos momentos y nos hemos puesto en contacto con cada una de las instituciones para ver qué es lo que estaban necesitando bueno hemos podido solucionar algunos problemas que muchos de ellos se concentran en la parte de la zona centro porque obviamente es lo de mayor movilidad en los horarios mañana y tarde entonces bueno se ha hecho un fuerte operativo en este caso pero también hemos colaborado con los que son los protocolos la ventilación de cada uno de los lugares hemos mandado cuadrillas municipales a hacer reparaciones de aberturas porque tenían problemas de apertura de ventanas por ejemplo y con los distanciamientos que eran cada vez más chicos también bueno estuvimos ahí colaborando con todo el marcado y delineado de las aulas este programa nos permite llegar a 52 personas que sean estudiantes docentes asistentes escolares que concurren a escuelas rurales a poder aportar para que se pueda solventar parte del costo de lo que es el combustible el mantenimiento de los vehículos que se usan para llegar a cada una de esas escuelas 52 personas que van a ser beneficiarias a partir de este viernes que vamos a hacer el primer pago que corresponde a los últimos seis meses desde marzo hasta agosto se van a liberar esos fondos para que en forma de reintegro vuelva ese dinero porque en algunos casos supera hasta los 100.000 pesos de costo porque las distancias son grandes hay algunos estudiantes que hacen más de 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta para poder llegar a esa institución que vienen de otras localidades y obviamente esto es un gran apoyo económico para poder lograr esa continuidad porque lo que busca el boleto educativo rural justamente es la continuidad de los estudios y garantizar la accesibilidad del acceso a la educación de cada uno de estos estudiantes que lo hace en estas escuelas rurales y volvemos a encontrarnos con los bomberos voluntarios ellos que siempre por decisión propia por vocación como dice su nombre por ser voluntarios están presentes para asistir en cada una de las emergencias incluso aquí en la ciudad de Venado Tuerto con muchos accidentes diarios y tanto más para que ellos puedan realizar esas acciones por supuesto son necesarias capacitaciones entrenamientos aprobaciones estudio y mucho más las prácticas también son necesarias y demandan para la formación de los bomberos voluntarios el gobierno de la ciudad finalmente luego de muchos años de solicitud por parte de los bomberos voluntarios les cedió un terreno que estará ubicado en una zona puntual de la ciudad de Venado Tuerto en principio destinado a realizar diferentes prácticas pero luego también proyectan realizar allí algún destacamento y tener otra central de bomberos voluntarios para desplazarse de mejor manera hacia aquel sector de la ciudad vamos a escucharlo a través de las palabras de integrantes de bomberos voluntarios y también del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto la noche a la tardecita en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad la firma de un acta acuerdo en donde lo que generamos es justamente la donación al bomberos voluntarios de un terreno para poder llevar adelante en ese terreno el campo de entrenamiento y un destacamento a futuro un destacamento en la zona sur de la ciudad un terreno que tiene más de 8.000 metros cuadrados y que es un compromiso que habíamos asumido el día de bomberos voluntarios en el acto que tradicionalmente nos convoca en el cuartel de calle Chacabuco y que para nosotros es un verdadero orgullo poder cumplir y poder dar este paso en algo tan importante que va a poder permitir seguir la capacitación seguir formando a bomberos de nuestra ciudad con un campo de entrenamiento propio no solamente de Benotorte sino también de toda la región y de toda la provincia ponernos a la vanguardia como ciudad siendo una de las pocas ciudades que el cuartel va a tener su campo de entrenamiento y también con la posibilidad de brindar un servicio al sector sur de la ciudad también tan importante porque al estar sobre la ruta también permite la llegada al parque industrial y a todo el sector sur de la ciudad es un reconocimiento a la labor que hacen todos los días es un merecimiento también es algo que está más que merecido para bomberos voluntarios que realmente son esas instituciones que a los benadenses nos llenan de orgullo y que nosotros del gobierno estamos para ayudar para potenciar y también para trabajar en conjunto es una sesión en Comodato por un tiempo indeterminado mientras dure mientras en ese lugar se lleven adelante esas actividades y sean administradas por bomberos voluntarios el terreno queda en lo que es lindero una parte de lo que es lindero a gendarmería y lo que es lo que hoy más o menos se conoce como la talacancha de gudol también eso va a formar parte del predio y como te decía son 8.000 metros cuadrados que permite las dos cosas el campo de entrenamiento la futura escuela también y también el destacamento todo junto en ese sector obviamente estamos muy contentos por el tiempo que llevamos de los años que yo tengo en el cuartel que son como 18, 19 ya se venía hablando desde antes de conseguir un terreno hoy se pudo plasmar anoche digamos firmamos así que ya tenemos nuestro terreno tener un campo de entrenamiento para bomberos es esencial algo que se viene peleando desde hace muchos años porque es esencial no es que es algo decir ah no es un plus es esencial tenemos muchos años de trayectoria el cuartel fue diseñado en su momento para una X cantidad de gente después se agrandó la sala de máquinas y hoy estamos agrandando lo que es vestuario que es para para la mejor el mejor desempeño y estadía de los bomberos dentro del cuartel entonces todo esto nos fue restando espacio físico en la parte externa para poder entrenar ya hace muchos años en su momento fue Daniel Romos el que más insistió en tener este campo de entrenamiento hace más de 20 años que estamos insistiendo en poder tener hemos tenido eventualmente algún lugar donde podíamos poner algunas cosas para poder empezar a entrenar pero bueno nada era fijo nos robaban las cosas no teníamos seguridad entonces no podíamos plantar incluso algo firme como para decir bueno lo plantamos hacemos una obra porque va a durar en el tiempo en realidad eso nunca lo pudimos hacer es la primera vez por eso anoche también decía que es histórico para nosotros yo hace 35 años que estoy en el cuartel y al menos 20 que estamos queriendo tener un campo de entrenamiento que es lo que es una parte fundamental dentro de la capacitación la idea es que a futuro podamos tener un edificio en ese lugar que funcione como destacamento y también como escuela y ahora sí una vez más llegamos a culminar esta nueva edición y este nuevo encuentro nuestros pueblos nuestros barrios te agradecemos enormemente a vos por seguir acompañándonos por estar del otro lado como siempre digo un cálido saludo para todos un fuerte abrazo para aquellas personas que no la están pasando muy bien que tengan una excelente jornada gracias a todo el equipo y tengo la esperanza y la seguridad que nos reencontramos la próxima semana chau chau comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión con César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos municipalidad ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!